La Real ha vuelto hoy al trabajo tras el partido ante el Español. Primer entrenamiento de la semana para los de Montanier, que ya tienen la mirada fija en el encuentro del domingo en Sevilla contra el Betis. Sesión en la que se han ausentado los lesionados Prieto, Cadamuro e Illa Ramendi, que mañana pasará por el quirófano, además de Markel, de la Bella y de Midoff. Quienes sí se han ejercitado como de costumbre han sido los potrillos Rubén Pardo, Ross e Iker Hernández. Entrenamiento que se ha completado con un circuito de fuerza en el interior de las instalaciones de Zubieta. La Real se ejercitará todos los días de la semana por la mañana en Zubieta. Salvo las sesiones del jueves y del sábado, el resto serán a puerta abierta. Salvo las sesiones del jueves y del grupo de FN.